Hola, ¿cómo están? Amigos de Consejos Imagen y HumbertoGutierrez.com Me da mucho gusto saludarlos, yo soy Humberto Gutierrez, consultor en Imagen Pública Estratégica y Reputación Online Y el video consejo de hoy es un tema que me han estado pidiendo recurrentemente en mis plataformas digitales que son Humberto Gutiérrez B con V al final en la parte de Facebook y Humberto Sinae en la parte de Twitter, encuéntrame en Instagram como Humberto Gutiérrez B y demás y me han estado solicitando mucho que hable acerca de la camisa remangada o remangada ¿Cómo vamos a hacer para que esto luzca bien? Para que luzcamos una buena imagen y una correcta presencia física ¿Cómo le vas a hacer para remangarte la camisa adecuadamente? Por lo tanto, te voy a dar tres recomendaciones específicas para que tú lo hagas y comuniques una imagen de alto impacto Bien, la primera recomendación que te voy a dar es que tomes en cuenta el código de vestimenta en el que estás vestido Así como lo veíamos en el caso de cuando traes la camisa desfajada tienes que considerar que cuando traes la camisa arremangada el código de vestimenta será cuando mucho un código casual No vas a comunicar un código formal, semiformal, vaya mucho menos, un código mucho más arriba Tienes que considerar que cuando la vas a usar así, vas a estar en el código entre el casual y el informal Entonces, ya sabiendo esto, la segunda recomendación es en torno a la camisa No debes arremangar una camisa formal Si tú te pones una camisa formal que tenga el cuello sin botones, por supuesto y que además tengas la posibilidad de la corbata y que además tenga puño francés y mancornillas y la tratas de arremangar, vas a lucir muy mal Entonces, considera que es una camisa casual Por ejemplo, esta tiene una tapeta roja Si te fijas, tiene este tipo de detalles en donde se alcanza a ver que es de una manera mucho más casual Algo más informal Y es válido Y la tercera es específicamente acerca de cómo arremangarlo propiamente Mira, seguramente te has dado cuenta que hay gente que le gusta arremangarse arriba de estos fortachones, que les gusta ponerse la ropa muy justa y demás A mí me gusta un poco, pero que les gusta ponerse la ropa por aquí que les gusta que quede el arremangado arriba del bíceps No es correcto, lo más indicado es hacerlo de la siguiente manera Fíjate cómo lo voy a hacer Vamos a doblar la camisa Este es el primer doblez, que es el doblez que nos permite la camisa propiamente Y si lo doblamos ligeramente más hacia arriba vamos a buscar que esta parte tenga la misma medida que lo que ya habíamos doblado Fíjate cómo lo estoy haciendo Ya que lo tienes así, vas a doblar esta parte o este cachito hacia arriba Lo vas a doblar hacia arriba de manera tal que cubra más o menos la mitad de lo que teníamos afuera El último paso nada más es subir ligeramente la camisa subir ligeramente la camisa hasta que llegue a la parte de abajo del codo Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra manga Lo doblas como te decía al principio Lo vas a subir ligeramente más, lo subes Y en esta parte lo subes un poco más a la mitad de como teníamos al inicio De esta manera el arremangado te va a quedar en la parte de abajo del codo Te tiene que quedar en la parte de abajo del codo para que se vea casual Mucho del arremangado si te fijas es medio imperfecto aquí está más salida que aquí, eso es correcto No tienes que lucir tan cuidado y tan pulcro Tiene que ser en este sentido que quede más o menos esta parte salida alguna parte más salida que otra Es válido y es correcto Entonces ya sabes cómo arremangarte la camisa para comunicar, ojo, una imagen mucho más casual, fresca y jovial Es muy válido siempre y cuando sigas las recomendaciones que te acabo de dar Y bueno, hasta aquí el video consejo de hoy Ya sabes que si quieres más video consejos te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube que es Consejos Imagen Regálanos una suscripción y una manita de arriba si te gustó este video Compártelo con tus conocidos y amigos si te gustó Y si me quieres localizar a mí propiamente para cualquier asesoría, conferencia, taller, seminario o intervención en tu empresa o institución Con mucho gusto estoy a tus órdenes Te dejo mis plataformas digitales en la parte de la descripción del video Saludos ¡Gracias!